Gracias a todos y a todas por venir. Cada año somos más en este acto y eso es muy importante. Agradecer a los organizadores, el que se me haya invitado, es la primera vez que intervengo y para mí, y bueno, la verdad que estoy muy emocionado por lo que significan las 13 rosas, la JCU y una persona como yo que milité en mi época juvenil en una de las organizaciones que fundaron e integraron la JCU como fue la UJC. También agradecer el trabajo que realizan los organizadores en una ciudad y una comunidad autónoma como esta, que es una ciudad sin memoria democrática. Y esto no es como resultado de una dejación o de un olvido. Vivimos en un Madrid en donde un gobierno y una alcaldía de manera deliberada y sistemática quieren construir una ciudad sin memoria democrática. Y esto, fundamentalmente, porque lo que quieren es esconder y hacer olvidar los ideales por los que murieron y fueron asesinados, como decía la camarada que está aquí, a todos los jóvenes que están enterrados aquí abajo. Pero también, para tapar lo que es una evidencia, y es que hoy en España no nos gobiernan los hijos de la democracia, sino que nos gobiernan los nietos del franquismo. Vivimos en un país que es una excepcionalidad en la Europa en la que estamos. Un país que no ha condenado a la dictadura, ni al golpe militar, ni al franquismo, de manera oficial, porque el partido que está ahí en el gobierno y sus aliados de la UPyD lo evitaron. La última vez, el 18 de julio pasado. Y esto hace que mientras los 56 jóvenes que murieron aquí, ejecutados, militantes de la JSU, mueren, el delator de ellos, que fue Roberto Conesa, murió en la cama en 1994, condecorado por el gobierno de este país. Pero además de eso, Emilio Egin Moro, el asesino de Yolanda García, se pasea por las calles de Madrid, y encima es un habitual trabajador contratado por el Ministerio de Interior. Pero también esta intentar construir una sociedad sin memoria, es la que permite que nuestra alcaldesa del Partido Popular aquí en Madrid, se obsesione en retirar el único monumento dedicado a las brigadas internacionales, mientras coloca un cañón nazi perteneciente a la Legión Cóndor en una de nuestras plazas. No se puede ser demócrata si no se es antifascista. ¿Qué significa homenajear a las 13 rosas hoy en el 2013? En mi opinión, y es lo que quería aportar en este acto, creo que son tres cosas. La primera, las 13 rosas mueren defendiendo unas políticas y unos ideales que son los nuestros hoy. La Segunda República fue un proyecto de mayorías sociales trabajadoras, donde la juventud y la mujer protagonizaron en especial ese proceso, que intentó sacar de nuestro país del atraso al que lo llevó a la Iglesia, al latifundismo, los industriales y la banca. Un gobierno que iniciaba su articulado de su Constitución declarándose como una república de trabajadores de toda condición. Y fue el primer gobierno que nos trajo la jornada de 8 horas, que permitió el voto a la mujer y el derecho al aborto, que inició y culminó la división de la Iglesia y el Estado, que permitió devolver al pueblo la educación y quitársela a los curas. Que hizo la reforma agraria y que permitió, por primera vez en la historia de España, que la vivienda fuese un derecho y no un privilegio. Y frente a eso, también tenían claro que no se podía combatir, o no se podía trabajar, o no se podía luchar por la democracia en abstracto. La democracia tiene que ser con contenido, con algo concreto. Y las 13 rotas y la JCU, como la mayoría de aquel país en la década de los 30, entendían que la única manera de que haya democracia de verdad es construyendo el socialismo. Yo creo que ese es el primer elemento en el que quería yo aportar. El segundo es que ese gobierno democrático que intentaba sacar a nuestro país del atraso, no fue derrotado en unas urnas, sino que para derrotarlo tuvo que haber un golpe de Estado que como fracasó, los que lo iniciaron, llevaron a este país a una guerra civil. Esto es importante decirlo porque en la España sin memoria, que nos quiere imponer, se quiere igualar a los verdugos y a las víctimas. Y esto no es así. Pero además, lo que normalmente se dice, y es verdad, es que ese golpe de Estado y todo el proyecto posterior, reaccionario de ejecuciones, de persecución y de extinción de miles y de miles de españoles, fue encabezado por militares y es verdad. Pero quien lo planificó y quien lo financió fue la banca de este país que como ayer, hoy en día, intenta a través de otros instrumentos, que no es la guerra, conseguir los mismos objetivos, que es lo que no pasa por las urnas, que sea política. Y si ayer, y no lo podemos olvidar, y si ayer era la guerra y la represión, hoy es la troika, hoy son los ajustes y hoy son los programas de ajuste. La banca antes evitó el desarrollo de este país y hoy quiere acabar con nuestros derechos. Y lo tercero, y con esto termino, para dar la voz a los verdaderos protagonistas del acto, es, hay que recordar permanentemente, y aquí es un honor tener a nuestro lado a Concha Carretero, el valor de la juventud socialista unificada. ¿Qué era la juventud socialista unificada? Primero, un gran esfuerzo titánico, con muchos costes y comprensiones, por la unidad del pueblo y de las organizaciones obreras, marxistas y del pueblo de este país. De las organizaciones juveniles, antifascistas, socialistas y comunistas que había en aquel momento. Y yo quiero recordar hoy también una persona muy olvidada, como las trece rosas, pero que se está volviendo a reivindicar su memoria. Y fue a Pepe Díaz, secretario general en aquel momento del Partido Comunista de España, que en su miting aquí, en la Monumental en Madrid, fue el primero que lanzó la idea del Frente Popular y de un programa del Frente Popular para derratar a la paz. Y esa unidad generó la organización política, política, no política juvenil solo, sino la organización política con el mayor peso y número de afiliados de toda la historia de nuestro país. Más de medio millón de jóvenes militaban en la JSE. Una organización de masas, grande, unitaria, con un programa claro y que en aquel momento fue muy novedosa. No solo organizó la resistencia en las trincheras, sino la retaguardia, y también impulsó lo que fue las Olimpiadas Obreras, que no se pudieron realizar por el golpe, como respuesta a las Olimpiadas que se realizaban en Berlín por Hitler, como un detalle. Una organización que trabajó muchísimo la cultura, el ocio, y recordemos que su única conferencia que logró realizar en Valencia la clausuró nada más y nada menos que Antonio Machado. La JSE, por tanto, una organización que situó en primera línea a la juventud de este país como motor de cambio, de revolución y de transformación. Y yo quería cerrar mi intervención haciendo un llamamiento a la juventud madrileña, porque ya son dos generaciones de jóvenes en esta región y en esta ciudad que solo han conocido el gobierno del Partido Popular. La juventud, con los trabajadores y las trabajadoras en especial de nuestros barrios y del cinturón metropolitano de Madrid, depositan la confianza del cambio en nuestra comunidad. Y, igual que ayer, hoy, hay que asumir riesgos. Y la unidad es un riesgo. Y nosotros, y lo que yo represento, lo hemos dado. Y es dar un paso adelante y llamar a la unidad y a la convergencia de todos los sectores que estamos sufriendo la crisis para unirnos, derrotar al Partido Popular e iniciar un programa en el que, al menos, se nos ponga de acuerdo en tres objetivos. Que los servicios, como son nuestra sanidad, educación y servicios sociales, vuelvan a ser públicos y acabar con la privatización en Madrid. Para eso es fundamental acabar con la reforma laboral.